Hola muchachos, estoy medio agitado, y para qué? Endi motochorron dice ah Pero si algo de bueno tiene este tema que los motochorros se llegan más por los jopicalles Es que todo está otra vez volviendo a la normalidad, verdad? Aunque bueno, para algunos sí que el tema de robar es algo que nunca ha desaparecido durante todo este quilombo de la pandemia, verdad? CHAPIRO Y antes de que diga que mi máscara tiene algo que ver con Deadpool o Breaking Bad Nada que ver, amigo Me puse nomás mi máscara para poder... Solo para guardar mi identidad córrele, verdad? Pillar pa' ADN Quería aprovechar y hablar nomás de un tema que me parece interesante El tratar de pillar como el paraguayo El ADN del paraguayo Vais a pa' ore paraguayo Apendita, oiga Oreos, pero tiene raza especial Hey, hacha ese comandante pelotón en la época del cuartel El paraguayo es una raza especial Ja, pecho saliente, lo que te le hiciera El paraguayo es una raza especial Pero de mi embotao, y te la cago Hay una gran partida Y de alguna forma eso es cierto, verdad? Porque ya he estado impresionante como doña de clase política Un montón de calles Todos los días, asquerosamente A orea tu doña poima Ya te playa super rápido, tecleada Que tiene con sus efectos en algunas cosas Y la generación, que se yo, de mis padres Por ejemplo, lo que decía Que bueno, el tema de la dictadura Que ellos se acostumbraba A no salir a la calle a repudiar Cuando algo se hacía mal Y que hoy día todo lo que ellos ven Es como una especie de manipulación De conveniencia de algún sector Y entonces El pueblito paraguayo que se va Y se le mata Que se llevan a la calle A Xinyangas Pero La nueva generación Nosotros los jóvenes Porque ¿Por qué nosotros somos así? Porque Porque putas somos así Aunque De alguna u otra forma Verdad? Ante cierto acontecimiento El paraguayo Astiado de la corrupción La juventud paraguaya Salió a la calle A repudiar Alguien grita en el nombre de Dios Ojo, oye, y que O que Como siempre En la eterna fiesta colonial ¿Por qué somos así los paraguayos? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto desarrollar Ese hábito de salir a la calle Y manifestarnos Cuando Están tocando Nuestros derechos República del Paraguay Y recordemos que República significa Cosa pública ¡Ja! Entonces nosotros estamos En una democracia representativa Y nosotros tenemos que Dejar de verle A nuestros gobernantes Como eso Como una autoridad Ellos representan La voluntad de la mayoría Y si bien la democracia No es Digamos que un sistema Perfecto Verdad? Es mejor que Otro tipo de sistema De gobierno Pero el paraguayo Piensa que su poder Radica en ir En la una Cada cinco años Y votar Y encima Votamos mal Elegimos muy mal En realidad Nuestro poder No termina en las urnas O sea, nosotros también podemos A través de De las manifestaciones De salir a la calle Y repudiar con algo Se hace mal A través de eso Nosotros también podemos Ejercer el poder que tenemos Como pueblo Y pueblo también es una palabra Demasiado ambigua Porque uno dice El pueblo paraguayo Y en realidad no Hay un pueblo paraguayo Hay montones de personas De voluntades Que hacen que esto sea Un quilombo ¿Verdad? Entonces me pregunto Lo tira Cardozo Lo tira Cardozo ¡Lo paró! ¡Ah! Menos el penal La coeta Acuera sea La coeta inä Qué Un quien Un el Un escándalo Es lo importante Un excitement Es que Des Madrid Es que Pensaba La coeta